Un placer que siga en nuestra sintonía, en nuestro segmento de entrevista, vamos a hablar de un tema muy importante y es que se estará realizando la primera feria, bueno no sé si es la primera y vamos a hablar un poco de eso, Geocientífica 2016, organizada por el Instituto de Geología y de Geofísica de Lunan Managua y para ello nos acompaña su relacionista pública del Instituto de Geología y Geofísica de Lunan Managua. Rosa María y también un docente investigador, bueno también es geólogo Fernando Guarín, un placer que me acompañen esta mañana, bienvenidos. Muchas gracias Alejandra, así estamos muy complacidos de informar de esta primera actividad que está realizando el Instituto de Geología y Geofísica de Lunan Managua, es nuestra primera feria Geocientífica 2016, está basada en nuestro aniversario, son 26 años de existencia por parte del instituto y queremos celebrarlo con una feria, acercando a los estudiantes, a la población en general que desee conocer el trabajo de investigación que hacemos en el área de las ciencias de la tierra. Nosotros vamos a contar con esta actividad con ciclos de conferencia, va a haber los estados informativos de empresas participantes, van a haber demostraciones, las personas que lleguen van a poder por lo menos ver cómo se, vamos a simular un sismo, entonces los estudiantes van a poder ver cómo se hace o cómo lo rastreamos nosotros a través de los equipos, muchas rifas, muchas sorpresas, nosotros contamos también a la parte de ellos de cada área que cuenta el instituto, por ejemplo como el área de hidrogeología, sísmica, ingeniería y en el caso del doctor Guarín que te puede contar un poquito de la parte de exposición que vamos a tener nosotros con ellos. Perfecto, muy importante que se realice esta primera feria ahora ya que tocaste el tema de los sismos y que mejor que usted doctor nos hable un poco sobre los temas a exponer dentro de la feria, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, el aspecto de los sismos es muy importante especialmente en una zona como Nicaragua, donde tiene un fuerte impacto y donde estamos viviendo cotidianamente con este tipo de fenómenos. Sí. Siempre hay que tener en cuenta que hay tres momentos en los cuales tenemos que estar preparados, que es el antes, el momento mismo del sismo y el después. Perfecto. El antes hay que tener en cuenta que debemos preparar ciertas cosas como es un botiquín, comida, agua, en el momento guardar la calma, ya hemos conocido cómo es nuestro lugar de residencia y qué es lo que debemos hacer. Y después escuchar siempre las informaciones que nos llegan de las entidades o organizaciones que manejan esto. Con respecto a nuestra feria, como ya explicó Rosa María, tenemos varios temas, varias áreas, como es la geofísica, los riesgos naturales, sistemas de información geográfico y la geología. Mi tema en particular es los movimientos en masa. Eso implica todo lo que son avalanchas, caída de rocas, flujos, deslaves, que son una serie de fenómenos que ocurren en zonas de fuertes pendientes. Y nosotros estamos realizando en conjunto con los estudiantes proyectos de investigación y estamos comenzando por el volcán Concepción para establecer una metodología y posteriormente replicarla a otros volcanes. Ok, perfecto. Entonces, durante esta feria también habrán algunos proyectos de los estudiantes o precisamente solo van a haber expositores expertos como ustedes. Tenemos de todo, porque es una feria y está involucrada la universidad y están estudiantes, expositores ya investigadores. Tenemos un museo donde vamos a presentar una serie de muestras de minerales, rocas, metales. Ok. Y en geofísica también tenemos nuestros expertos que están abiertos a responder todas las preguntas y las inquietudes de las personas que asistan a la feria. Qué importante. Rosa María, esta feria suena demasiado interesante y las personas se estarán preguntando, ¿es completamente gratis? ¿Quiénes pueden asistir? La feria es totalmente gratuita, es abierta al público realmente. La idea es que lleguen estudiantes, ya sea de geología, geofísica, arquitectura, ingeniería, población en general interesada en el tema, pues lo que nos mueve más a nosotros acá en Nicaragua, lo que es los sismos, volcanes. Como decía el profesor, van a haber algunos grupos de estudiantes que estarán explicando, pues, algunos proyectos de investigación que ellos han realizado. Pero a la parte de esto también tenemos empresas que trabajan en temas de medio ambiente y responsabilidad social empresarial. Y entonces la idea es eso, acercar que la gente conozca qué es lo que hacemos. Cuando hablamos de zonas de subducción, cuando hablamos de que un sismo fue de magnitud, tanto a qué nos referimos cuando hablamos en esos términos. Entonces la gente va a poder conocer de boca de los especialistas, de los investigadores, todos estos temas, las dudas que tengan. Entonces la invitación es a estudiantes también de los colegios de los últimos años para que ellos lleguen, conozcan, se informen. Y son 26 años, ¿verdad?, de fundación del instituto y la actividad va a ser el 20 de octubre a las 9 de la mañana, finalizando a las 3 y 30 de la tarde. Ok, instalaciones del instituto que está dentro del UNAM. Exacto, nosotros estamos ubicados en la rotonda de Rigoberto López Pérez, 200 metros al este. Ahí van a ver el edificio sobre la pista. Va a estar muy bonito. La verdad, nos hemos estado preparando mucho. La idea es que esta feria el próximo año crezca más y que se haga un poquito más internacional, contar con invitados extranjeros también, que vengan a exponer ellos parte de lo que sigue nuestra línea de investigación. Perfecto, Rosa María, para culminar, ¿podemos encontrarlos en alguna página en Facebook para mayor información? Así es, nosotros tenemos el fanpage, salimos como Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua, ahí con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros les vamos a dar respuestas también. Muchas gracias, doctor. Un placer que haya estado con nosotros. ¿Quiere añadir algo a nuestro público televidente o hacer la invitación también? Sí, los esperamos a todos en nuestra feria, es muy interesante, está abierta para todo el mundo y va a ser algo como nuestra primera feria, estamos muy motivados y los esperamos. Perfecto, felicitarlos de antemano por sus 26 años de ardua labor y por ahí estaremos porque vos dijiste estudiante y todos de esta carrera, pero también es importante para los periodistas que ahondemos sobre este tema. Así es. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. Esta es tu casa, doctor, también. Gracias. Recuerden, este 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana dentro del Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua en el marco de su celebración de sus 26 años. Esta feria, primera feria, que esperamos que sea completamente éxito total y que el año siguiente la sigan haciendo. De esta manera hacemos la pausa y regresamos con más información en adelantos. El colmo de un tacaño, morirse el día en que hay promociones de ataúdes, morirte de la risa. Con los mejores colmos, envía colmos al 6262 y recibe los mejores colmos. Colmos al 6262. Bonchic Internacional, instituto especializado en cosmetología, dedicado a formar a los mejores estilistas y esteticistas de Nicaragua, empleando las técnicas más avanzadas que se aplican en salas de belleza, shows, seminarios, sesiones fotográficas, desfiles de moda y anuncios publicitarios. En Bonchic, el estudiante aprende a desarrollarse con calidad y personalidad definida. Si tu meta es marcar la diferencia, Bonchic es para ti. En Buena Esperanza, en revolución desde el cine, la Cinemateca Nacional abre la convocatoria al Taller de Conocimientos Básicos de Dirección de Fotografía, a cargo del camarógrafo, director de fotografía y realizador Fran Pineda. Esta gran oportunidad se desarrollará el 18 de octubre al 1 de noviembre desde el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre. Para mayor información, escribí al correo info arroba cinemateca punto go punto ni o bien llamá al 22640749. Amor a Nicaragua, siempre más allá. Con Daniel, con el frente, vamos adelante en victorias. Nicaragua ya conoce que radio nos representa, nuestra gente lo comenta en el campo y la ciudad. Las mujeres prefieren a tu nueva radio ya, los hombres también escuchan a tu nueva radio ya, los empresarios, buceros, todos se informan con tu nueva radio ya, las maestras sintonizan a tu nueva radio ya, del chiquito al chiquito hasta el más viejito, a tu nueva radio ya, todos los tijaragüenses, con tu nueva radio ya, aquí y allá, todos con tu nueva radio ya. Yo me reporto a Canal 6. Te invitamos a llamar a nuestra central telefónica 22680464 las 24 horas del día y reporta lo que pasa en tu departamento, municipio, comarca o comunidad. Yo me reporto a Canal 6 y contanos todo sobre temas culturales, eventos y noticias. Te queremos escuchar, somos parte de tu vida, somos Canal 6 y caragüense por gracia de Dios. Utiliza el hashtag yo me reporto en las redes sociales. Un gusto que siga en nuestra sintonía, vamos a hablar con don Javier Pazquier, él va a hablar un poco sobre esta federación al cual lleva por nombre FECODESA, que se reúnen siempre para presentar sus productos y también nueva tecnología que implementan. Don Javier, ya tuvieron un primer encuentro, tienen un próximo encuentro y usted nos viene a hablar de eso. Bienvenido. Sí, buenos días. Nosotros el día 16 de noviembre vamos a tener un segundo encuentro donde las cooperativas que estamos organizadas en la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, FECODESA, vamos a hacer una exposición de los productos que vienen trabajando muchas cooperativas del país y también tecnologías apropiadas. Entre los productos que vamos a tener está el café, el aceite de coco, la semilla de marañón, productos derivados de la honjolí y como tecnología pues están lo que es la producción de semillas, la creación de nuevas variedades de semillas para enfrentar los problemas en el sector y todas las prácticas agroecológicas que están desarrollando los cooperativistas. Perfecto. Estábamos viendo en imágenes una muestra de alguno de tantos productos que ustedes ofrecen como Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Qué importante, Don Javier, cuando nos habla de esto de la implementación de nuevas tecnologías y hablando de las semillas que es muy importante el cultivo de las semillas y nos proporcionan beneficios para nuestro cuerpo. Sí, en el caso de las semillas nosotros ya desde hace 15 años venimos trabajando en conjunto con las instituciones de gobierno y las cooperativas para crear variedades ya sea resistente a sequía, resistente a inundaciones y que los agricultores puedan enfrentar todos los problemas que tienen con esto del cambio climático a cambio de fecha de siembra, menos lluvia, etc. Perfecto. Bueno, vamos a recordar el próximo encuentro, fecha, hora y dónde estarán ubicados, Don Javier. Sí, este encuentro se va a realizar en las instalaciones del CIPRES, de la rotonda de Metro Centro, 100 metros abajo, el día 15 de noviembre a las 9 de la mañana. Perfecto. Ahí podemos asistir cualquier persona. Cualquier persona que esté interesada en conocer los productos, en conocer las tecnologías y que quiera entrar en contacto con las cooperativas. Perfecto. Así que la invitación, amigo televidente, si usted quiere pertenecer, ser parte de estas cooperativas para el desarrollo, solo se puede abocar este próximo 16 de noviembre en el CIPRES, un lugar muy conocido, para que pueda también disfrutar de los productos que ofrecen nuestros productores. Don Javier, muchas gracias por acompañarme. Este es su caso, lo esperamos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, amigos televidentes, por seguir en nuestra sintonía. De esta manera vamos a despedir el programa con nuestro segmento Ciencia y Tecnología. Pero, bueno, vamos a preguntar si tenemos tiempo aún para el segmento o despedimos. ¿Tenemos tiempo? Perfecto. Así que vamos a compartir un poco de los nuevos avances tecnológicos en este segmento. Y nos vemos, bueno, no nos vemos el lunes. Les comento que a partir del lunes tendremos programación especial de béisbol infantil. Así que nos sintonizaremos hasta el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!